La muestra que una vez más es en colaboración con Revistar, que es nuestro patrocinador, hemos querido centrarnos en una temática que nos parecía realmente interesante, la temática de las flores, que es una temática que ha ido adquiriendo identidad también a medida que el arte avanzaba y que los años evolucionaban. La gran impulsora de esa personalidad fue, entre otras, Georgia O'Keefe. Por eso hemos invitado a estos magníficos artistas a rendirles un homenaje a Georgia, la pintora americana, que nació en 1887 y que además también era un guimio cronológico con nuestro artista, con Gustavo de Maez, que nació el mismo año. Y bueno, como digo, Georgia O'Keefe fue la que probablemente dio un salto en el epicentro de su creación artística y hacer de ellas un símbolo incluso de la feminidad. Invitar a la gente a que venga, a que conozca todas estas obras, tenemos estos reflejos de algo tan cotidiano que son las flores, llevado a este protagonismo que sin duda merece.